Hey yo, Lirio, yo no sé cuánto tú estás pagada por esa guía, yo sé cuánto tú para yo, voy a la 20, 20. Dale baja, boom, que los manes te quieren ver, bate tu puna ni como melanie, mueve la cintura también los pies, paso como balata si el party se va a encender. Tú ten cuidado con el disabier, que los manos van pa' encima de alguna vez, aquí tú eres la guía, que toda la mente ha logrado trastornar. Dale y manes, todos vengan pa' acá, porque punta de paso nos vamos a destacar, dale y manes, todos vengan pa' acá, pa' acá, pa' acá. Dale y manes, todos vengan pa' acá, porque punta de paso nos vamos a destacar, dale y manes, todos vengan pa' acá, pa' acá, pa' acá. Baila como tú quieras, en esta plena se detaca cualquiera, pero con un buen style se menea la guía y reventando los guays. Baila como tú quieras, en esta plena se detaca cualquiera, pero con un buen style se menea la guía y reventando los guays. Dale y manes, todos vengan pa' acá, porque punta de paso nos vamos a destacar, dale y manes, todos vengan pa' acá, pa' acá. Dale y manes, todos vengan pa' acá, porque punta de paso nos vamos a destacar, dale y manes, todos vengan pa' acá, pa' acá. Dale baja, que los manes te quieren ver Bate tu puna ni como melanes Mueve la cintura también los pies Eso como malacá, si el party se va a encender Tú ten cuidado con el misafiel Que los danza van pa' encima de una vez Aquí tú eres la que al Que toda la mente ha logrado trastornar Dale y manes, todos vengan pa'ca Pa'ca puta, de paso nos vamos a destacar Dale y manes, todos vengan pa'ca Pa'ca, pa'ca Dale y manes, todos vengan pa'ca Porca puta, de paso nos vamos a destacar Dale y manes, todos vengan pa'ca Pa'ca Ya flow y lío, real combination Con esta sí que sí que borotamos la audiencia Vico risco y para los ampu y los llenas Y para la gala bien riquita y bien buena Soto pasito a la izquierda, a la derecha Pa'lante, pa' atrás, bien cool Todo mundo bailando cero Hasta aquí aprendemos bien las leyes Boom, boom Hey yo